Natalia Duber, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que comenzó una prueba piloto de Deporte, Desarrollo y Paz a través del Torneo Golombiao en la Institución Educativa Aurelio Mejía, que inicialmente es la institución protagonista para este certamen. La Institución Educativa Aurelio Mejía será el escenario de la prueba piloto del Torneo del Golombiao, propuesta deportiva de Desarrollo y Paz para los jóvenes del municipio de Sonson. Para la Institución Educativa Aurelio Mejía es supremamente importante este Torneo del Golombiao, ya que es una estrategia de gran fondo que, como está diseñada, ha de contribuir enormemente a la construcción de una convivencia sana en la Institución Educativa y en todas las sociedades sonsoneñas. Igualmente, para nosotros como Institución Educativa es un sentimiento de honra el que sentimos al ser escogidos para desarrollar este Torneo del Golombiao en nuestra Institución Educativa. Esta propuesta es el esfuerzo de un grupo de personas e instituciones, entre ellas el Movimiento Amigos de la Juventud, la Parroquia de San José, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Institución Educativa Aurelio Mejía, la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonson y el programa El Son del Deporte de Sonson TV. El deporte es un espacio formativo muy amplio, el que debe permanecer y desarrollarse cada vez más en todas las instituciones educativas. Formar a los estudiantes trasciende la actividad en las aulas de clase, formar a los estudiantes trasciende actividades de tipo académico.